Hola mis chavos, bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte, las cosas siguen tensas entre México y Ecuador de este conflicto político, veamos a continuación este video donde la prensa ecuatoriana acepta que la liga mexicana es mucho mejor que Ecuador y piden y ruegan jugar en las grandes de la liga mexicana, déjame tus impresiones en la cajita de comentarios Todo el Ecuador quiere que sus futbolistas aquí se vayan a Europa, a las mejores ligas, a donde pagan más, a donde se juega mejor y por ahí hay una división importante que se ha generado en los últimos años de lo que ocurre cuando van a México hay la línea de los que dicen ¿por qué México? otra vez a México y los que dicen hay mucho dinero, es un torneo muy competitivo mejor que el ecuatoriano, mejor liga que la de Ecuador, bien que se vayan allá Desde el año 75, abogado Bonafon, aquí tengo el dato, desde que se fue Italo Estupiñán hasta la fecha, 85 futbolistas ecuatorianos han jugado México Es una liga importante, valiosa para el futbolista ecuatoriano o podríamos ponernos un poco más exigentes y decir, ¿saben qué? pidamos más ¿De qué línea eres tú? ¿Que vayan a México? ¿Por qué México? ¿Por qué no Europa? Para todos los que critican quizás eso de que los jugadores ¿Por qué solo México? ¿Por qué le buscan cuota en México? Zapatero es un zapato, si no se logra estar con jugadores ecuatorianos en las 5 ligas top de Europa por algo será, hay mucha competencia, hay globalización, empiezan a poner las miradas en otros continentes en Asia, en África, es difícil llegar hasta allá pero después de esas 5 ligas top, la liga mexicana que compite en una liga turca fácilmente la liga mexicana tiene mucha competitividad, hoy son 21 ecuatorianos ¿Tú prefieres jugar en el América y México o en el Fenerbahce, por ejemplo? A ver, es que la liga turca, pero yo me quedo con el América porque hay mucho más, sobre todo hay competitividad en cuanto a ofensiva hay mucho jugador, muy ofensivo, pensemos en todos los que no llegan a Europa van a México Solo te interrumpo para decirte que el 2020 fue el año que más ecuatorianos fueron a México Lo que te entiendo Gabriela es que si van a México es porque no tienen nivel para Europa y que se queden felices y contentos en México, es una mejor liga que la ecuatoriana Sí, es una mejor liga, es más competitiva creo yo, para ellos también, profesionalmente, económicamente también es un salto de calidad Como selección México es más que Ecuador, para mí sí Sí, sí lo es, además es bueno, pasa que también compiten en la capital Acabo de irse Ecuador y... Ve, 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 ahí está la lista de las pijamas Ahí está, no, ahí están que ruedan y ruedan Ahí está la lista de las pijamas Ojo que, ¿cuál de los últimos? El chalaz se fue Europa de México por algo, Pepa En los últimos años aumentó la cuota de extranjeros en México y eso creo que también le abrió más las puertas a los futbolistas ecuatorianos, argentinos y todo americano Además que hay algunos que ya también juegan con nacionalidad mexicana Ahí está, no, ahí está la lista de las pijamas Gracias por ver el video.